Ni negro del todo, ni del todo blanco, entre los extremos siempre hay más espacio Que si perro gordo, que si perro flaco, y a contar los muertos pa' matar el rato No es como la peli del chico americano, donde el guapo es el bueno y los malos son muy malos En la calle se oyen demasiados llantos, todos los gobiernos llenos de gusanos Todo está muy claro pero no lo entiendo ¿Quién está ganando y quién está perdiendo? Todo está muy claro pero no lo entiendo ¿Quién está ganando y quién está perdiendo? Con la policía todo solucionado, para los problemas jarabe de palo Pero el corazón nadie me lo ha arreglado De vergüenza el cielo se rompió en pedazos No es como en las pelis del chico americano, donde el guapo es el bueno y los malos son muy malos En la calle se oyen demasiados llantos Todos los gobiernos llenos de gusanos Todo está muy claro pero no lo entiendo ¿Quién está ganando y quién está perdiendo? Todo está muy claro pero no lo entiendo ¿Quién está ganando y quién está perdiendo? Todo está muy claro pero no lo entiendo ¿Quién está ganando y quién está perdiendo? Todo está muy claro pero no lo entiendo Nula, nula, nula ¿Quién está ganando y quién está perdiendo? Todo está muy claro pero no lo entiendo ¿Quién está ganando y quién está perdiendo? Todo está muy claro pero no lo entiendo ¿Quién está ganando y quién está perdiendo? Todo está muy claro pero no lo entiendo ¿Quién está ganando? ¿Quién está perdiendo? Todo está a mi claro pero no lo entiendo ¿Quién está a mi claro pero no lo entiendo? ¿Quién está a mi claro pero no lo entiendo? ¡Gracias por ver el video!